Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos, para hacer un nuevo video del día a día de San Lorenzo. Allá a lo lejos quedaron las perlitas, pero entre las perlitas y este video de hoy, no hubo mucho material futbolístico para hablar y me parecía quizás innecesario sobrecargar con un video sin un tema específico de lo que a mí me concierne o de lo que a mí me gusta hablar, que es el fútbol. Hoy la dupla técnica paró un equipo que es el mismo que jugó contra Godoy Cruz y viéndolo desde el lado o desde mi pasado, me parece una decisión lógica porque si vos formás un equipo y ese equipo que formás gana y juega medianamente bien y le gana a un rival que venía con antecedentes de mejora y que había mostrado una cara diferente a lo que era en el inicio, se ve justificable y lógico que vos repitas el equipo. Después está el gusto de cada uno de nosotros, en que quizás algunos no hubiésemos puesto Hortigosa, algunos otros hubiesen puesto un marcador de punta izquierdo y pasarían a Fernández Mercado a la mitad, algún otro hubiese hecho algún otro cambio, pero ya eso se trata de gustos. En cuanto a lo que vuelvo a decirte concierne a los entrenadores, que son en definitiva los que forman el equipo, la decisión es lógica. Después se verá si con el resultado es acertada, no es acertada, si estuvo bien o estuvo mal, pero de antemano es lógica por esto que te dije, porque San Menso de los últimos tiempos ha jugado un partido más que aceptable, ha ganado después de cuatro partidos, entonces no había ningún motivo para cambiar el equipo. Quizás si vos tenés a alguien suspendido y te vuelve, entonces tenés que tocar, vaya y pase. Pero Rojas no es tan ritmo, Seruti no es tan ritmo, de los que podían ser titulares, Hortigosa para vos es titular y lo siguen poniendo, entonces dentro de ese panorama es, creo que lo dije por enésima vez, es lógico que San Menso repita equipo y ojalá que vuelva a tomar los recaudos tácticos que tomó el otro día, que hicieron que Godoy Cruz pareciera otro equipo y que obtenga el mismo resultado, porque si obtiene el mismo rendimiento y el mismo resultado, seguramente que va a generar una confianza extra como para afrontar el final del campeonato y mirar de manera diferente el futuro. Como digo siempre, a mí me gusta hablar de fútbol, aunque hay veces en las cuales no puedo esquivar ciertos temas porque si no parece que me hago el boludo y si hay algo que tengo en mi vida es no hacerme el boludo con nada, sobre todo cuando de opinar se trata. Me parecieron desacertadas las opiniones de Seto y de Di Santo, me parecieron una burla lincha, me parecieron que no había necesidad de hacerlas y sobre todo me parecieron dos oportunistas, porque durante seis fechas se escondieron y porque ganaron un partido, tomaron coraje y salieron a hablar, algo parecido a lo que hicieron con Patronato, entonces yo ya no lo tomo como una casualidad que hayan aparecido, sino lo tomo como una estrategia para intentar convencer a los boludos del submundo, de las redes sociales, que las cosas están bien. Y la verdad, Colorado Seto, la realidad del club está mejor que la que el submundo de las redes sociales piensa, eso dijiste, te cuento Colorado Seto, que el submundo de las redes sociales ha puesto presidentes en algunos países, ha hecho que caigan gobiernos, entonces no podés subestimar la opinión, porque Twitter hoy, para muchos de nosotros, en pandemia, pre-pandemia y post-pandemia, es lo que antes quizás decíamos en un bar, en una ronda de amigos y nadie se enteraba. Bueno, hoy tenemos esta posibilidad de que cualquiera, anónimamente, no anónimamente porque tengo una cuenta sin nombre, sino anónimamente en la vida del club, pueda dar un punto de vista y ese punto de vista pueda ser recogido por alguien. Lamentablemente tu soberbia hace que desestimes todo lo que llega de las redes sociales. Si hubieses sido un poquito más inteligente y hubieses escuchado al submundo de Twitter, en Twitter todo el mundo sabía que Montero no era técnico para San Lorenzo, que Montero llegó de tu mano porque ustedes son amigos y vayas a ver qué otras cosas más, pero como no tengo pruebas, no puedo acusar, sí que son amigos y todos sabíamos que era imposible que Paolo Montero tuviese un buen rendimiento en San Lorenzo, inclusive nos tenemos que aguantar esa cargada que dijiste que lo de Paolo Montero fue bueno porque unió al grupo, pero que no obtuvo resultados, sino que si San Lorenzo ganaba un par de partidos más, maquillaba la campaña. Más 23 de 26, ¿qué campaña? ¿Sabés lo que necesitas para maquillar? Tenés que ir a Alba para que te den 14 tachos de pintura para que maquillese esto. Dale, dejate de joder, no nos tomés por pelotudos. Nosotros, nosotros no somos pelotudos, a veces nos hacemos los pelotudos y nos está saliendo muy mal, entonces, no subestimes al hincha, inclusive decís que día a día han resuelto cosas que había que hacerlas hace un tiempo. Echaste a los tres mejores jugadores, los hermanos Peralta Bauer estuvieron un mes fuera del club, o por lo menos Mariano, porque no arreglaba la situación y después, cuando se venía el quilombo, los arreglaste. Se te fue Rufino a Lucero, Monetti sigue jugando la Playstation en la casa y sigue cobrando. Decime qué carajo solucionaste. Decime qué carajo solucionaste, porque la verdad, no hay nada solucionado. Entonces, no nos tomes de boludo, no nos tomes de boludo, porque, lo dije cuando viniste, que en un principio pensé que estabas haciendo cosas lógicas, duraron lo que un pedo dentro de una canasta. Sos el firulete de la dirigencia, te pusieron ahí para que no te puteen y decís lo que quieren decir ellos. A mí me encantaría que me contestes como le contestaste a Pablo Lafourcade, yo sé que Pablo Lafourcade es un periodista reconocido, yo soy, como digo siempre, pobre, soy la caja de las cartas, no soy ni el 4 de copas, soy la caja de las cartas, pero me encantaría que me contestes y me cuentes una que hiciste bien, porque nadie la vio. No es que vos la... O sea, vos estás viviendo en una realidad paralela. A mí me parece que, viste la burbuja que vivía Michael Jackson, se murió Michael Jackson y te metieron a vos ahí adentro, porque sos el único que ve que hace cosas bien. La verdad, no pegaste una, no pegás una ni disfrazado de martillo, desde que llegaste a San Lorenzo no pegaste una, y encima nos tenemos que aguantar que nos subestimes. ¿Quién sos vos para hablar del hincha de San Lorenzo? A ver, contame, ¿las medallitas del campeón de América te pensás que te da el lugar para opinar del hincha de San Lorenzo? Estás equivocadísimo, flaco, estás equivocadísimo, pero no equivocado, equivocadísimo. Entonces, no nos tomé más de boludo, porque boludo no somos más. No pegaste una, se te fueron los tres mejores jugadores del plantel, y esperemos que no elijas al próximo técnico, porque si vas a elegir otro amigo tuyo, ya lo dije una vez, no voy a decir el nombre por la duda que lo termines trayendo, pero tratá de entender de que te trajeron para ser el escudo de las puteadas para los dirigentes. No hables más del hincha de San Lorenzo, no sos nadie para hablar del hincha de San Lorenzo, en cambio nosotros sí podemos hablar de vos, porque vos trabajás, ¿escuchaste bien? Ni siquiera trabajás, pero no importa, sos empleado de nuestro club, entonces nosotros sí podemos hablar de tu labor. Vos de nosotros, no hables más. Lo mismo para Di Santo. Cuando sufrieron los romeros se mejoró desde lo grupal. 6 fechas escondidas tuviste, Franco. Te hiciste lesionado contra la Nuz y desapareciste para que no te chiflen. Volviste con Huracán y como hiciste el gol tomaste coraje para hacer, y que no sirvió para un carajo, pero tomaste coraje para jugar el último partido. Entonces, ¿a mí qué carajo me importa si mejoraron en lo grupal si no le ganan a nadie? 23 de 26 van, flaco. 23 de 26. Ah, pero si vos tomabas te con Hortigosa, a mí me importa 3 carajos. Y si vos, este, te comes una hamburguesa con Donati, me importa 4 carajos. Entonces, sean inteligentes. No podés ser tan ingenuo con 32 años de salir a declarar hoy estamos bien desde lo grupal. Vayan a jugar para el UNICEF. Pónganse la camiseta de UNICEF y jueguen para el UNICEF. Nosotros queremos que San Lorenzo gane. Te voy a decir algo. Boca salió campeón de América y del mundo cagándose a trompada a los jugadores dentro del vestuario. A mí qué carajo me importa si son amigos. A mí qué carajo me importa si se mejoró en lo grupal. Yo quiero que San Lorenzo gane y que San Lorenzo esté por lo menos, no voy a pedir más con ustedes porque son un desastre, que por lo menos esté en la mitad de tabla. Esto que están haciendo es una burla lincha. Porque hablan porque ganaron un partido, ya lo hicieron contra Patronato. Pueden ser tan pelotudos de volver a hacer lo mismo que ganaron un partido y se piensa que le ganaron al Manchester. No, flaco, le ganaron un buen equipo como Doi Cruz, pero seguís 23 de 26 en la tabla. Estás más cerca del último puesto que de clasificar una copa. Entonces, no se burlen más de lincha. Ni Seto, ni Di Santo, ni quien sea. Estamos hartos. Demasiado los aguantamos. Bastante baratita las sacaron con los chiflidos y las puteadas. Se las están comprando gratuitamente porque esto, esto lo único que hace es irritar al hincha. Entonces, uno, dedíquese a trabajar y a que veamos eso que él cree hacer que quede en evidencia para que nosotros digamos no se equivocamos. Y ustedes dedíquense a ganar partidos porque la verdad la historia de San Lorenzo marca que San Lorenzo tiene que ganar muchísimos más partidos de los que ganaron ustedes. Y hemos visto equipos malos que ganaban más partidos que ustedes y que no hablaban como ustedes. Entonces, bajen a la realidad, flaco. No le ganan a nadie. Ganaron un partido solo y toman coraje para hablar. No sean giles. No piensen que somos boludos porque están tirando de la soga y la soga como el hilo de las caretas en algún momento se rompe y quedan las cosas en evidencia. Y el hincha de San Lorenzo no come más vidrio y está podrido. No lo cansen más de lo que está porque no se lo merece. Si te gustó el dedito para arriba, si te suscribís muchísimo mejor. Ya pronto, mañana, la previa del partido de San Lorenzo Vélez esperando la confirmación del equipo según Dileo Monavi, esperando saber si juegan Fernández Mercado y Palacio porque salieron tocados hoy desde la práctica y a partir de eso imaginar lo que puede ser el encuentro del domingo a las 18 horas en Villalubro, en Liniers, qué sé yo, donde se juega porque nos dicen a nosotros que no tenemos barrio y están todos con los mismos temitas. Pero bueno, mitad Villalubro, mitad Liniers. Vamos a decir en la malfitania si nos enojan los hinchas de Vélez. Abrazo grande para todos. ¡Gracias!